Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora Tres, siete, diez, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan y la luna se sienta en su silla Que toma lumita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada, mi cita ya me dice viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Y que quédate, quédate luna 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 Quédate, 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 qu Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Lorena Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Tú en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Lorena Dímelo, 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 dímelo Lorena Dímelo, 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 d Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más que se me enamora, lo más que se me enamora. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. Tres, siete, diez, ya no me dejes. Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla. Y las estrellas brillan. Y la luna se sienta en su silla. 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 En el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Oye a Dios en el viento, cueva a Dios en la piel Dios vive a esperar, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Luna, dímelo, luna, dímelo, luna Dímelo, luna, dímelo Dímelo, luna, dímelo, luna Dímelo, luna, 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 dímelo, luna Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que se me enamora Tres, siete, diez Ya no me dejes Pero si al ver Digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla Que toma la humita ¿Y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Mis hijas ya me dicen viejita Debo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Pero ya a Dios en el viento, veo a Dios en la nieve Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo luna Si en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Pero ya Dios en el viento, mira a Dios en la piel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna 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 Luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Gracias por ver el video 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 Dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo, dímelo Ah, ah, ah Es en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Oye a Dios en el viento, oye a Dios en la piel Dios vive afuera, pero aliento también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna 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 LUNA Gracias por ver el video 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 Y en esta noche eres mía Quédate, quédate luna 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 Quédate, quédate... Quédate, quédate luna Dímelo, 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 dímelo... Dímelo, 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 dímelo... Dímelo, 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 dímelo... Dímelo, dímelo... Dímelo, dímelo... Dímelo, dímelo... Dímelo, 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 dímelo... Dímelo, dímelo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un trajito ahora. Y sé que lo que más espero es lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un trajito ahora. Y sé que lo que más espero es lo mal que se me enamora. Tres, siete, diez, ya no me dejes. Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies. Que te muerde la costilla y las estrellas brillan. Y la luna se sienta en su silla. Que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada. Mi hija ya me dice viejita. Mi pelo tan seco, mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo. Y en esta noche eres mía. Y que quédate, quédate, quédate luna. Y que quédate, quédate. Mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida. Para oírte cantar. Oye a Dios en el viento. Nueva Dios en la miel. Dios vive afuera. Pero adentro también. Así que dímelo, dímelo, luna. 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 Ah, ah, ah En el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero ya Dios en el liento, mira a Dios en la nieve Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Yo no he tomado Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo mal que se me enamoró Lo mal que se me enamoró Dímelo, dímelo luna, dímelo luna Yo no he tomado Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo mal que se me enamoró Tres, siete, diez Ya no me dejes Pero si al ver Digo tu nombre Ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla Que toma lumita ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Mi cita ya me dice viejita Tengo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Y quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Ah, 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 ah Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, vuelva a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna 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 Amén En el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero ya Dios en el viento, pero a Dios en la piel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, 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 d Gracias por ver el video 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 Mi piel ya no brilla, pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía, así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Uh, 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 uh Soy a Dios en el viento, muevo a Dios en la piel Dios vive a esperar, pero aliento también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo, dímelo luna